Accidentes con peces que saltan fuera de su acuario Son muchos los factores por los cuales un pez puede saltar de un acuario Si la calidad del agua en el acuario es mala, los peces podrían saltar para buscar un ambiente más apropiado Otros factores son, la falta de escondites, los bajos niveles de oxígeno y el equilibrio incorrecto del pH A veces obedecen también a un ademán que estos animales realizan en estado salvaje Para eliminar los parásitos que crecen en la superficie de las escamas y piel O como consecuencia de las luchas territoriales A continuación observemos algunos de los casos en los que una cámara Logró captar el momento exacto en el que un pez saltó de su pecera Número 6 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un micrófodo ¡Suscríbete al canal! Oh, you need to stay in there Stay in there, crazy fish Damn Número 5 Número 5 Número 4 Número 3 Número 5 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 Número 2 No, come here, man! We almost lost this one right here. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Estás bien ahí hermano? ¿Estás bien? ¡No! No, estoy estresado, estoy estresado. ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Helio! ¡Esto es el pez! ¡Feed the fish! ¡Feed the fish! ¡Feed the fish! The fish is going to jump out. There it goes. Now it's in the carriage. Now the guy with the neck, he tries to get it out with his hand, he can't get it out of his hand. So this guy, he's got it under control, right? Watch what he does. He grabs it with his hand and he's about to put it back in the tank. But for some reason, he puts it in the neck. he's been doing the whole time. He's doing great, So he's got it. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.